¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para más? La realidad es que hay que decir, no hay que ver, no hay que ver el agua, no hay que ver el agua. Entonces esa es la linguístula que se tiene el cuantón que es la disminución, donde se va a surim la linguística que se le da un raynalo. Una de las muñecesitas que se lo da un raynalo y con el rinamón y con el tratamiento de las muñecesitas. Este es el cuantón que los pudo fue el tajado. Pero se los surim el cuantito felicitas, los tratamientos que no les cuantamos. Por lo que se la funcione de una fuerza de humanidades a través, Gracias por ver el video. por el principio para el principio y se 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 i y 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 Si se aicked el caso, lo que se usara así. ¿Puedes ver cuál se me diste? ¿Puedes ver qué? ¿Puedes ver qué? ¿Puedes ver qué? ¿Nos enos? ¿Se acertar m�? ¿Se acertar para que lo haya no? No, sí. ¿Puedes ver qué? ¿Puedes ver qué? Aquí es el uso. Cuando decimos lo que pasa así, En el caso de que no se sienta, no se sienta, no se sienta. Y el tipo de vida es un tipo de vida, es un tipo de vida. y y y y y Por eso seguramente el punto es apelante que si se preguntan, el punto es un punto entonces se argumentan por el punto no se consideraron. H poucas necesidades y tea entre otros países, el punto es un punto es un punto es un punto de vista. La lógica es que esta es la vida de los que nos sirve. Es una vida de los que nos sirve. En este caso, el señor presidente, tiene que decirle que los que no están se despediendo. ¿Qué es lo que se puede hacer? la atención y la atención sí ya y y y y por 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 Nome, 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 Nome. ¿Por qué? ¿Qué son las notas? Es decir, que la vida es la vida, es la vida de la vida de la vida. nos vamos a ir hacia el futuro, por lo que no nos vamos a ir a lo que nos vamos a dar. Nos vamos a hacer para la gente. En los conceptos de esta manera, es decir, que nos vamos a hacer con la vida para nosotros. Es que se acercan los que se acercan los que nos van a dar. Se acercan los que nos van a dar a la vida, La vida es la vida, la vida es la vida. Díselo para el Tama Thán, sancionado con la vida, sancionado para el Tama Thán, pero no se encuentran con el Tama Thán. No la cremoso que no lo desee. Porque ahora tenemos que ver la palabra que la realidad es que nos cuenta en la vida. Para que nos compramos a la palabra, es que nos rompamos en el corazón. Pero para que nos rompamos en el corazón, no nos rompamos en el corazón. es que se mueran el espíritu de la vida. Es que se mueran el espíritu. pero en la vida en la vida pero cuando hay un alma en la vida no hay la vida y es un si es un Si se muestra, se muestra, se muestra, se muestra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.